Anunció la asignación de 60 millones para construir la siguiente etapa de un edificio multidisciplinario en las instalaciones de la FIME. El edificio multidisciplinario va a contribuir aportando algunas aulas más para docencia, aumente su cobertura en población escolar, pasar de 2.800 estudiantes que actualmente tenemos en la sede Salamanca a 3.500 en un periodo de 6 años. La aportación que da el gobierno no completa la obra que tenemos prevista, ahí se requieren 200 millones más que están en proceso de gestión por parte de todas las autoridades al nivel que les corresponde y que con eso se completaría un nuevo complejo de finalización de esta construcción, es en agosto 2020.